¡Excelente, Harry! Deseamos que te lastimarías una pierna o un brazo, pero que morirías nunca. ¡Nunca! ¡No! ¡Silencio! ¡Ábrelo, Harry! ¿Cuál es la clave? ¿Quieren que lo abra? ¡Sí! ¿Quieren que lo abra? ¡Sí! ¡Ábrelo ya, Harry! Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas mal ¿Pero qué demonios fue eso?